El Ingeniero Osvaldo Vargas, hoy domingo en Chosica, realizando una gran caminata. Muy bien. Muy bien. Saludando a los vecinos. Muy bien. Vamos rápidamente. Ingeniero Osvaldo, hoy domingo recorriendo las diferentes arterias del Univio de Chosica. Un domingo de mucho trabajo y también de fortalecimiento, porque en esta oportunidad, en esta gran caravana, estamos siendo fortalecidos y respaldados por la gente, comerciantes, mototaxistas, sector de transportes, toda la gente que viene apoyándonos constantemente, ¿no? Bueno, el domingo, ¿qué es lo que tiene que marcar la población? El 2 de octubre, marcar la OJP de Juntos por el Perú. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Esta es la forma, la forma como los vecinos saludan al Ingeniero Osvaldo Vargas. Una gran caminata hoy domingo. Vemos, vemos las personas, como acompañan al Ingeniero Osvaldo Vargas. Ingeniero Osvaldo Vargas. Una gran cantidad de mototaxis, de autos, personas también que acompañan al Ingeniero Osvaldo Vargas. Gracias. 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 Gracias.